¡Hola, hola pandas! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ven, vamos a realizar esta broma del café derramado. De verdad está genial y se ve real. Así que vamos a comenzar y espero les guste mucho esta idea. Y los materiales que vamos a estar necesitando son resina, también vamos a necesitar algún vaso o bote de estos que son de café, algún vasito medidor o vaso de plástico normal y también pintura de óleo amarillo ocre. Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que haremos es mezclar muy bien nuestras dos partes de resina, tanto parte A como parte B. Recuerda que estas tienen que ser a partes iguales. Vamos a mezclar muy bien. No te preocupes si quedan burbujas, ya que con la pintura de óleo estas se van a desaparecer. Y bueno, ahora sí vamos a ir poniendo la pintura. Vas a ir poniendo de poco en poco hasta obtener el color deseado. Y bueno, ahora sí vamos a ir poniendo la pintura. Y una vez que ya esté lista nuestra resina, ahora sí vamos a tomar el vaso y la vamos a colocar dentro de él. Ahora sí, conseguimos un mantel que sea 100% de silicón para que ahí pueda curar la resina. Vas a acomodar el vaso como a ti más te guste y lo vamos a dejar caer. La resina se va a estar derramando, así que ten cuidado de que no salga del mantel para que no vayas a manchar tu área de trabajo. Y lo vamos a dejar curar completamente. Una vez que ya esté completamente curada la resina, pues ya estará lista nuestra broma. La vamos a despegar del mantel. Y así es como nos va a quedar. Y ahora sí, ya está listo nuestro café derramado falso. Y bueno, aquí te dejo algunas ideas de bromas que le puedes hacer a tus amigos, a tus familiares, a quien tú quieras. Y de verdad se ve súper real. Y pues bueno falas, esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero te haya gustado la idea. Y si quieres que haga más videos como este, déjamelo saber en los comentarios. Si haces esta broma, recuerda mandarme una foto a mi Instagram para que tú aparezcas aquí en mis videos. Yo los veo en un próximo videíto. Cuídense mucho, les mando muchos saludos. Adiós. Adiós. Adiós.